Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ya te veo por ahí. ¿Qué te parece desde el punto de vista jurídico estas declaraciones? ¿Tienen algún tipo de pase las declaraciones diciendo que dentro de los derechos del niño, porque es que además, según ella, no sé, yo no sé muy bien qué leyes lee esta gente, si es que lee o si es que sabe lo que es una ley. Pero dice, dentro del capítulo de derechos del niño está el poder tener actos sexuales con quien quieran, en cualquier edad, siempre y cuando haya consentimiento. ¿En qué ley aparece esto, Polonia? No solo no aparece en ninguna ley, sino que es contrario al Código Penal, porque el artículo 183 del Código Penal nos dice que el abuso sexual es mantener relaciones con niños. El Código Penal no habla de consentimiento, porque se entiende que los niños pueden ser manipulables. Por eso el consentimiento de un menor no es válido, porque estamos hablando de una evidente desigualdad. Entonces, lo que está diciendo no solo no entra en ninguna ley, sino que podría ser la apología de un delito, como es el delito recogido en el 183 del Código Penal, que es el de abuso sexual a menor. O sea, es muy peligroso y comparto plenamente lo que decías tú, que esta declaración, que es una absoluta barbaridad, que insisto, puede ser apología de un delito tan grave como el de abuso sexual a menores, es algo totalmente premeditado y lo que quieren, al final, es legalizar la pederastia. Estoy convencido, igual que decíais vosotros. Ha hablado ya Vox de la posibilidad, efectivamente, eso que estabas deslizando, Polonia, de llevarla a tribunales por una apología. Claro, ahí habría realmente dos comportamientos ilegales. Uno de ellos, evidentísimamente, es delito. Sería el delito de pederastia, es decir, mantener relaciones sexuales, un mayor con un menor. Efectivamente, ni consentimiento ni consentimiento. Por debajo de los 16 años, el consentimiento no vale absolutamente para nada, salvo, por lo visto, para Irene Montero. El otro comportamiento, que también sería ilegal, sería el que dos menores mantuvieran relaciones sexuales por debajo de esa edad. ¿Puede prosperar, puede triunfar esa reclamación, esa querella de la cual ya está hablando Vox? Pues nosotros hemos interpuesto una denuncia también. Tengo confianza, siempre se tiene confianza en la justicia, en que prosperan las cosas cuando son justas. Y es que esto, el derecho muchas veces es interpretable, pero es que lo que ha dicho esta señora no es interpretable, es que es algo que está recogido como un delito en el Código Penal. Entonces, creyendo en la justicia y viendo las declaraciones de esta señora y su similitud absoluta con el artículo 183 del Código Penal, debería prosperar. Sí que es verdad que estamos en un país donde la fiscalía ya sabemos de quién depende y ya sabemos cómo funcionan las cosas. Pero si en este país hubiese justicia, esta señora debería ser inmediatamente imputada. Y si además fuese una señora rada, después de lo que ha dicho, debería dimitir. Y yo creo que los padres, ya no solo los abogados, los padres, tenemos que hacer frente a estas declaraciones porque ahora sí que hay un peligro evidente hacia nuestros hijos. ¿Podría tener relevancia jurídica el hecho de que se le haya dado la oportunidad de retractarse y lejos de retractarse lo único que ha hecho ha sido atacar a la gente? Que unos más críticos, yo crítico, pero otros efectivamente, como decía don Luis del Pino hace un momento, oiga, que el primero que recogió las declaraciones fue el Huffington Post, ahora va a resultar que el Huffington Post es crítico con la izquierda. Pues efectivamente, porque cualquiera podemos equivocarnos y cualquiera podemos tener una declaración desafortunada o errónea. Pero en el momento que dice algo que no se equivoca o supuestamente no se equivoca, aunque no lo rectifica, es que además hay una premeditación y hay una total intención de decir lo que ha dicho. Entonces, ella no se puede escudar ahora en absolutamente ninguna excusa para que se la exonerase de lo que ha hecho, que insisto, es que es un delito. Entonces, es cierto que se podría haber disculpado, podría haber puntualizado, podría haber matizado las cosas. Como no lo ha hecho, lo que entendemos es que era plenamente consciente de lo que quería decir y lo que quería decir es la apología de un delito. Polonia, te hago una pregunta, no tiene nada que ver con esto, pero hemos comenzado... Bueno, yo creo que sí que tiene que ver con el planteamiento de fondo de Podemos, ¿no? Pero hemos comenzado el programa con ello. La pobre chica iraní, 22 años, asesinada en una comisaría de ese país, de Irán, porque se le veía algo de pelo, parte del pelo, más allá del velo. No llevaba correctamente el velo y ese fue el dictamen de la policía suya religiosa, de la policía de la moral. ¿Qué te parece la reacción, si se le puede calificar de tal? Es verdad que ya ha habido un tuit por parte de Irene Montero diciendo que pide lo mismo que Naciones Unidas, que por cierto es lo mismo que pidió el propio gobierno iraní, que dice una investigación efectiva y rigurosa. Y a partir de ahí lanza un mensaje genérico de nosotros siempre defenderemos a las mujeres en la lucha por los derechos y en las violaciones de esos derechos humanos. ¿Te parece equiparable la reacción que tienen cuando este tipo de muertes ocurren, por ejemplo, en Irán, que cuando nos acusan a todos los hombres de asesinos y de asesinos compinchados en España, en cualquier caso de los que aparecen de violencia machista? Evidentemente que esta señora, por lo que la conocemos, es por el doble rasero que utiliza. Entonces, si fuese consecuente con sus acciones, ahora lo que tendría que hacer es cogerse el falcón, igual que se le cogió para ir de vacaciones con sus amigas a Estados Unidos, y presentarse en Irán y exigir explicaciones al gobierno iraní de lo que está pasando. Y, por otro lado, si fuese consecuente también esas supuestas donaciones que recibe del gobierno iraní, pues debería rechazarlas. Entonces, cualquier cosa que diga esta señora, mientras no haga estas dos cosas que ha hecho en otras ocasiones, pues insisto, irse de viaje con las amigas a costa de todos, pues la verdad es que pierden toda credibilidad. Y sobre todo lo que dices tú, que en España resulta que todos los hombres sois asesinos y violadores en potencia, y cuando está demostrado que de lejos no es así, violador es el que viola y asesino es el que asesina, con independencia de si es hombre o mujer. Y, en cambio, resulta que en Irán las cosas son de otra manera, porque, como dice el refrán, no se muerde la mano del que te da de comer, ¿no? Paola Oña, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Muchísimas gracias.